El EFC está siendo la gran decepción de la temporada y tras cinco jornadas es colista en la conferencia oeste. Vamos a ver el porqué. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a esto es MLS, la casa del soccer en español. Hoy toca hablar de una de las mejores franquicias de MLS en los últimos años, además desde su creación, y que esta temporada la verdad es que está siguiendo un poquito los pasos de la temporada pasada e incluso peor, porque está siendo la gran decepción de esta temporada 2021 de MLS. Hablamos de EFC, una franquicia muy sugerente, una franquicia con la que nos lo hemos pasado muy bien en las últimas temporadas y que sin embargo en esta, tras cinco jornadas, no está mostrando nada de lo que nos había enamorado en estos años anteriores. Va colista en la conferencia oeste y creemos que hay algunos motivos que explican este malhacer de los de Bob Bradley. Vamos a explicarlos uno por uno y también vamos a hacer un poquito de conclusión al final para ver exactamente qué le está pasando a este EFC. Así es Rubén, y es que cada año, cada temporada, cuando arranca MLS, uno de los equipos que más apetece ver es el EFC. Sí, el año pasado fue seguramente su peor año, coincidió con la pandemia, coincidió con las bajas de Atuesta y Vela, por lo tanto, este año se le presuponía que iba a remontar, pero más o menos ha seguido la misma línea, sobre todo la misma línea que a mitad de temporada, porque es verdad que acabó muy bien la temporada, llegando a la final de la CONCACAF Champions, que perdió, pero ya sabemos ante quién perdió, ante Tigres, de Gignac. Entonces este año se le presuponía algo más, pero como he dicho, ha seguido esa mala línea y sobre todo vamos a empezar con el primer punto, que es la falta de pólvora. Seguramente sea lo más preocupante, el EFC, una franquicia que siempre se ha caracterizado por la pólvora que tenía arriba con Brian Rodríguez, pero sobre todo con la dupla Rossi-Vela. Y este año, Rubén, lo preocupante es que Vela y Rossi solo han coincidido 20 minutos, ya ha sido en esta última jornada, cuando Vela salió más o menos en el 60 y algo, 70, de esos cuatro partidos de lesión. Eso es muy preocupante. Y esto tiene varias lecturas, ¿no? La primera, muy clara, al final, cuando un equipo no tiene a sus mejores jugadores y los mejores jugadores del EFC siempre han estado en el ataque, es normal que sufra, pero le pasa al EFC y le pasaría a cualquier otro equipo que no contara con sus grandes estrellas. Estamos viendo una muy buena temporada de LA Galaxy, pero ¿qué sería de Los Ángeles Galaxy si no estuviera teniendo a Chicharito? Pues puede ser un poquito lo que le está pasando al EFC con Vela o también con Diego Rossi, que ahora parece que empieza a coger un poquito más de continuidad, pero tampoco han obtenido un principio de temporada fácil, ¿no? Y como comentas, no han coincidido sobre el terreno de juego. Esta es la primera lectura que podemos extraer y la segunda, este equipo está hecho a sus estrellas, ¿no? Tenía la temporada pasada uno de los mejores tridentes, si no el mejor tridente ofensivo de MLS, con Carlos Vela, con Diego Rossi, con Brian Rodríguez. Y esta temporada estamos viendo futbolistas en ese ataque de un perfil bastante inferior. Brian Rodríguez salió, Vela y Rossi no están teniendo continuidad y el EFC está teniendo que afrontar los partidos con jugadores como Corey Bird, que está jugando bastante bien, está metiendo goles, pero no deja de ser. No le podemos reprochar nada, no es culpa de Corey Bird, pero es verdad lo que hablamos tú y yo, que no te puedes ir a enfrentar con Seattle Sounders, por así decirlo, que es prácticamente el mejor con Corey Bird y con Cifuentes en el ataque. Ese es el tema, ¿no? Que Corey Bird está rindiendo más o menos bien, pero es un jugador de una dimensión de un nivel inferior a los Vela, Rossi y compañía. Y después, pues nos hemos tenido que inventar a Cifuentes en ataque, de vez en cuando también Mukoski, es decir, son jugadores evidentemente de mucho menos nivel. Yo he podido ver varios partidos del EFC esta temporada, yo creo que el juego no está tan mal, la producción ofensiva no está tan mal, pero arriba falta mucha dinamita, ¿no? Y eso se nota también. Y se nota sobre todo, Rubén, en las estadísticas. La temporada pasada, 2,1 goles por partido, y en esta es cierto que son 5 jornadas, pero de momento, un gol por partido, que yo creo que si llegan a estar juntos estas 5 jornadas, Vela y Rossi, desde luego que está un poco más arriba. Es lo que decíamos, la mejor línea del EFC era el ataque, y ahí está, 2,1 goles por partido. Es un buen rendimiento, pese a la ausencia de Vela la temporada pasada, hay que recordarlo, la bota de oro de Rossi fue suficiente, ¿no? Para que esta producción ofensiva fuera así de positiva, y esta temporada se está viendo muy resentida, que es algo normal cuando te faltan tus mejores figuras. Algo que también se nota en cierto sentido en la defensa, también en la parte de atrás. La temporada pasada ya tuvo problemas el EFC, de hecho, con la salida de Walker Zimmerman, camino de Nashville, donde curiosamente se convirtió en el mejor defensor de MLS la temporada pasada, y el EFC notó su marcha. La verdad es que en defensa el equipo no llegó nunca a funcionar de todo, y esta temporada tampoco se ha hecho nada por solucionarlo, ¿no? Vemos en la defensa, en el centro de la zaga, cómo están soliendo jugar Eddie Segura y Jesús Murillo. Los laterales sí que están alternando un poquito más, pero no hay ninguna combinación que parezca terminar de darle la solidez que necesita del EFC. Y es que Rubén, es más grave de lo que parece, porque tú puedes debilitarte en una zona, pero es que el EFC lleva un año debilitado en esa zona, estaba sobre aviso, lo que tú has dicho, ironías de la vida, encima te debilitas, y el mejor defensa de la temporada 2020, el trofeo ese se lo lleva Walker Zimmerman, entonces ya está sobre aviso. No puedes permitirte fallar otra vez, otro año, no reforzar esa posición, y encima no la refuerzas y vuelve a ser tu principal problema. Y ya que hablábamos de estadísticas, es verdad que esta temporada, en los cinco partidos que llevamos, han mejorado las prestaciones defensivas del equipo, al menos sobre papel. La temporada pasada se encajaron 1,7 goles por partido, una cifra muy alta, que esta temporada se ha reducido ligeramente, se han encajado 6 goles en 5 partidos, un poquito más de un gol por partido, pero aún así es una versión anticompetitiva del sistema defensivo del EFC, que nosotros hablábamos en la guía que hicimos para colaboración con Babel antes de empezar la temporada, que podía cambiar un poquito con el fichaje del coreano Kim Jong-un, quizá podía ocupar el lateral derecho, pasar Tristan Blackmon a la parte del centro de la zaga, hacer pareja con Eddie Segura quizás, pero esto no ha llegado a pasar. Blackmon se ha quedado en el lateral, y además con un rendimiento bastante pobre. Yo creo que ya se esperaba también un salto de calidad del ya no tan joven defensor estadounidense, y la verdad es que el equipo está notando bastante que varias de sus piezas principales tampoco están rindiendo, como es sin y más lejos el caso de Blackmon. La verdad es que yo creo que estos problemas, tanto en ataque como ahora estamos viendo en defensa, están dándonos una versión demasiado anticompetitiva del EFC como para pensar en cosas mejores. Al final, Rubén, Blackmon sabemos lo que es, es un lateral cumplidor, pero al fin y al cabo creo que no es el perfil, y creo que coincidirás conmigo, no es el perfil de lateral que necesita un equipo como el EFC, que necesitaría más un perfil ofensivo que defensivo, que es lo que es Blackmon, que al final también juega de central, por lo tanto estamos hablando de un perfil defensivo. Ya hablábamos, Rubén, de que no se han reforzado ciertas necesidades, y otra que no se ha reforzado ya no es la defensa, sino que es el ataque. Tú vendes a Brian Rodríguez, que es uno de tus mejores jugadores, es cierto que no es ni mucho menos una de las estrellas, pero al final cuando tú debilitas esa zona, lo que no puedes hacer es no reforzarla. Y no la ha reforzado para nada, así que es verdad que ha fichado un 9 como Corey Verde, pero no ha fichado ningún extremo. Exacto, y este escenario de planteas creo que nos vale para dibujar un poquito un balance, para hacer un análisis, una valoración lo más objetiva posible de en qué punto está el EFC, qué le pasa y qué puede hacer para solucionarlo. Comentas tú que no se ha reforzado el ataque tras la marcha de Brian Rodríguez, se trajo a Corey Verde, pero es verdad que es que el ataque tampoco necesitaba mucho refuerzo sobre el papel. Tenías a Diego Rossi, que era el MVP de la temporada pasada, bueno, el bota de oro más bien, tenías a Carlos Vela, que fue bota de oro hace dos temporadas, es decir, tienes un ataque de ensueño. Si pueden coincidir más de 20 minutos, que es lo que han hecho hasta ahora sobre el terreno de juego, el ataque no debería ser un problema. Sí que tiene peor solución la defensa, no ha recibido nombres importantes durante este mercado y que no parece que vaya a mejorar súbitamente. No obstante, un ataque con Rossi y Vela, que puedan coincidir a menudo, que tengan continuidad y que puedan mostrar su mejor fútbol, parece que puede compensar todo lo que está perdiendo el equipo en la parte de atrás desde hace ya más de un año. ¿Suficiente para competir por lo que debe, que es ser campeón de la Supporter Shield, que es competir por todo? No lo sé. Pero bueno, vamos a darle tiempo al AFC, vamos a ver si puede juntar a las estrellas y a partir de ahí ver hasta dónde puede llegar. Y vamos con el tercer gran problema. Y Rubén, es verdad que hay que decir que no es culpa del AFC, son cuestiones de calendario, pero es que se ha enfrentado dos veces a todo un campeón como Seattle Sounders y el mejor equipo seguramente hasta el momento en la competición porque no conoce la derrota, ha ganado cinco partidos, ha empatado uno contra el AFC, eso sí que es verdad, pero ya te has enfrentado dos veces al mejor. Y luego que te has enfrentado otra vez al segundo mejor por puntos, que es LA Galaxy. Un LA Galaxy que además solo ha perdido contra Seattle Sounders, precisamente. También podría tener un pleno de puntos si no fuera por el calendario, que le ha obligado a enfrentarse al subcampeón de la temporada pasada ya así de pronto, pero es lo que decimos, ¿no? Es verdad que el calendario tampoco ha ayudado a que Seattle Sounders pudiera ir puntuando pese a esos problemas que estábamos comentando, ¿no? Un equipo que empieza con algunas bajas, con algunas dudas, pero que tiene un calendario asequible, quizá le permite sumar puntos y ganar tiempo, ¿no? Para poder luego ya coger al equipo un poquito más rodado contra los equipos importantes, ¿no? En los partidos clave. No ha sido así, ha tenido que enfrentarse dos veces a Seattle. Dicho sea de paso, el AFC es el único equipo que le ha conseguido rascar un punto a Seattle, el resto lo ha ganado todo el equipo de Schmelzer, y es verdad que después contra el AFC, pues bueno, puedes perder, ¿no? Está muy bien esta temporada y yo creo que tampoco se le puede culpar, tampoco se le puede pedir mucho más. Yo creo que todo esto nos lleva a hacer un poquito de balance y a preguntarnos, ¿es preocupante? ¿Qué le pasa al AFC? ¿Puede mejorar? Es bastante incógnita, la verdad. No sabemos cómo puede acabar el AFC, porque también está un poquito condicionado al bienestar de sus estrellas. Les comentábamos antes el tema de que la temporada pasada Vela y Atuesta no estuvieron, esta temporada Rossi y Vela tampoco están teniendo toda la continuidad que quisieran. Si ellos están bien, y eso no es una cosa que no podemos saber, seguramente el AFC va a estar bien y va a estar compitiendo por todo. Pero no sabemos tampoco hasta dónde le dará, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos una buena temporada del AFC? Yo creo que ahí está el punto, Rubén. Es preocupante. Mi opinión es que el AFC tiene que pelear por ser campeón, así que es preocupante para mí mucho. Al final aquí estamos dando nuestra opinión. Creo que es muy preocupante porque veo muy difícil remontar hasta tal punto en el que puedas llegar a ser campeón. Es preocupante en el sentido de que te vas a poder meter en playoff. Yo creo que se va a terminar cómodamente metiendo en playoff. Pero ahí está el baremo, en cual creemos que es el objetivo, las aspiraciones de los de Bob Bradley. No obstante, intentemos ser optimistas con el AFC, porque la verdad es que cuando está bien, es un equipo que es una bendición para MLS, grandes jugadores, también un gran entrenador, un equipo muy ofensivo, un equipo muy alegre, que tenemos ganas de volver a ver en su mejor forma y sobre todo para disfrutar de sus grandes figuras, de su atuesta, de su Vera, de su Rossi, de su Key, de su Blessing. Un auténtico equipazo que esperemos que se recupere pronto y que nos regale una gran MLS 2021, pese a esta debacle que ha tenido en los primeros partidos. Pero bueno, nosotros lo vemos así. Ahora queremos saber cómo lo veis vosotros. Dejadnos en comentarios cuál es vuestra opinión del AFC, qué os parece este arranque. ¿Creéis que va a poder remontar el vuelo y va a terminar peleando por conseguir los títulos? Dejadnoslo aquí abajo y lo debatiremos. Y muchas gracias por ver el vídeo. Dejadnos un like para seguir creciendo. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho aún, porque estamos muy cerquita de los mil y ya tenemos ganas de hacer cositas nuevas que hemos ido anunciando por Twitter. Y ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.